¿Qué tal amigos? Nos encontramos con Tony Peña Junior, cerrador de los vaqueros de La Laguna. Tony, un ambiente de fiesta aquí totalmente, ¿no? Claro que sí, tú sabes que esto es la fiesta de la iglesia y estamos disfrutando más más. Ha sido ya varios juegos de estrellas, ¿qué es lo más bonito a veces que puedes tener de recuerdo de este tipo de eventos? Ya convenimos, sabes que la experiencia es diferente, es aminable, es la oportunidad de compartir con los mejores de la liga, el ganador de este juego al final del día decide en dónde se juega la serie final. ¿Es algo esto, algo motivante para ustedes? Claro que sí, es muy importante para nosotros y más que estamos en la lucha por la candidatación, quién sabe, también es un poco beneficio, es un poco beneficio de la liga. Banqueros La Laguna, en concreto como equipo, pues se ha visto muy diferente ahora esta temporada, ahora hay demasiado piseo, tiene uno de los mejores de la liga, y el bateo de Cerco ya ha estado flojo, ¿no? Tú sabes que nosotros ganamos y tenemos juntos, no es que el bateo, el picheo, el picheo, el picheo, el picheo, el picheo, trabajando como equipo para tratar de ganar partidos. En concreto en el picheo, ¿qué es lo que han cambiado ahora para ser el mejor? Es una plaza de las demás bateos de la liga. Tú sabes que el equipo ha estado jugando muy bajo junto, el picheo ha estado haciendo un buen trabajo, y la oficina está dando un bateo de oportunidad a la hora buena y presentamos un discípulo. ¿Alguno mensaje que le quieras dejar a la afición tanto del norte como de vaqueros? Claro que sí, a la afición del norte que nos apoyen aquí, a la afición de vaqueros que nos sigan apoyando, que son los jugadores que nos ponen en internet. Muchas gracias.